Si tú tienes un negocio con atención al público en general, entonces lo más probable es que necesites instalar un kit para punto de venta. El día de hoy les vamos a mostrar cómo instalar un kit para punto de venta básico en su tienda o negocio. Comenzamos. Para iniciar les comento que vamos a requerir de dos elementos indispensables. Por un lado el software y por otro lado el hardware. El hardware se refiere a los dispositivos o accesorios físicos que vamos a ocupar y el software a un programa digital desarrollado específicamente para este propósito. Primero les voy a enlistar los accesorios que vamos a utilizar en este vídeo que son una computadora con sistema operativo Windows, un lector de código de barras, un cajón para dinero, una impresora de tickets y obviamente el software para punto de venta. Aquí tenemos los accesorios físicamente que les comentaba como eran la computadora con Windows, de preferencia que tenga Windows 10. Realmente si su Windows 10 funciona perfectamente en la computadora. Con eso basta para los requisitos que va a necesitar el sistema que vamos a ocupar el día de hoy. Acá tenemos la impresora de tickets. Esta es una impresora de tickets de un ancho de 80 milímetros. Es térmica y con corte automático. Y aquí tenemos un lector de código de barras. Ahorita está desconectado. La intención es que ahorita nosotros conectemos, instalemos y configuremos todo. Lo primero que tenemos que hacer o que vamos a hacer es descargar nuestro software. Para esto abren su explorador. Les comentaba que el software que vamos a utilizar el día de hoy se llama My Business Post en su versión 20. Entonces aquí lo vamos a descargar. Nosotros aquí abajo les vamos a dejar el link ya directo para que con un clic ustedes puedan iniciar la descarga. Les va a aparecer una pestaña como esta de aquí y únicamente le van a dar en guardar, guardar como y van a seleccionar una carpeta de su preferencia para guardar el archivo de instalación. La instalación realmente es rápida. Se tarda, no sé, dos o tres minutos a lo mucho. Y ahorita que se termine de descargar el archivo de instalación, continuamos. Como pueden observar, ya terminó aquí la descarga. Lo que sigue es abrir la carpeta donde se descargó el archivo. Y ahora lo que vamos a hacer es descomprimirlo. Está aquí Setup My Business Post. Entonces lo vamos a descomprimir y nos va a generar estos dos archivos. O bueno, en la descompresión nos va a dar estos dos archivos My Business Post, que es el programa, y SQL Server, que es el manejador de la base de datos. Ya hizo la descompresión de los archivos. Son estos dos, como les comentaba. Ahora lo primero que tenemos que hacer es instalar el manejador de la base de datos, que es este SQL Server. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Seleccionamos el idioma. Dejamos la dirección donde se va a instalar por default. Y oprimimos el botón instalar. Esta instalación también dura un poquito, entonces vamos a continuar en cuanto termine la instalación. Ya que terminó la instalación del manejador de base de datos, damos aquí clic en el botón finalizar. Y ahora vamos a proceder a instalar el software, que es este My Business Post. Igual vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Y esta instalación pues también dura varios minutos. Seleccionamos el idioma español. Dejamos por definición la ubicación que nos da para la instalación. Únicamente damos siguiente, siguiente. Y por último el botón instalar. En cuanto termine vamos a continuar con los accesorios o dispositivos para el punto de venta. Como pueden observar ya terminó la instalación. Realmente es únicamente oprimir el botón siguiente, siguiente. Aquí ya nos dice terminar y ejecutar My Business. Oprimimos el botón finalizar. Y aquí ya está nuestro software. Para entrar por primera vez basta con oprimir aquí el botón usuario por defecto. Este es el software My Business Post versión 20. Ahora lo que vamos a hacer es a proceder la conexión de nuestro lector de código de barras. Y la instalación de nuestra impresora. Y conectar nuestro cajón de dinero a nuestra impresora. En el caso del lector de código de barras. Lo único que hay que hacer realmente es conectar el cable USB a un puerto USB de nuestra computadora. El lector automáticamente se va a instalar. Entonces solamente lo conectamos. Y automáticamente va a quedar instalado. Lo podemos checar abriendo por ejemplo el blog de notas. Leyendo algún artículo que tenga código de barras. Si observan ya lee rápidamente. Ustedes pueden abrir cualquier programa que tengan en Windows, Excel, Word, PowerPoint. Y en cualquier programa el lector va a leer de manera automática. Esto quiere decir que ya quedó instalado. En el caso del cajón, les comento que todos los cajones incluyen un cable como este. Con una conexión que se llama RJ11. Como esta que está aquí. Y lo único que tenemos que hacer es conectarlo a la parte posterior de nuestra impresora. Todas las impresoras de tickets tienen una entrada para este cable. La impresora controla la apertura del cajón a través de un pulso eléctrico. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es instalar el controlador de la impresora en nuestro sistema operativo. Esto realmente sí requiere un procedimiento de instalación. Es decir, vamos a tener que ejecutar un controlador. Yo aquí estoy utilizando una impresora de la marca Star Micronics. Obviamente, si ustedes compran o tienen alguna impresora de otra marca. Pues normalmente las impresoras incluyen un disco con el controlador o el driver de instalación. Cada impresora tiene un procedimiento diferente. Realmente es muy similar. Es decir, hay que ejecutar el archivo de instalación dependiendo el sistema operativo en el que lo queremos instalar. Y si es, por ejemplo, un sistema operativo de 32 o de 64 bits. En este caso, yo ahorita voy a bajar el controlador de mi impresora y lo voy a instalar. Sin embargo, sí les comento que aunque el procedimiento paso a paso es el mismo. Pues obviamente los archivos de descarga y los controladores sí varían dependiendo la marca y el modelo de cada impresora. En el caso de mi impresora, como les comentaba, aquí ya bajé el controlador correspondiente a la marca y modelo. Entonces, yo le indico que lo voy a instalar en el sistema operativo Windows. Luego me voy al directorio de instalación. Y les comentaba que nos solicita qué tipo de sistema operativo tenemos. Si tenemos de 32 o de 64 bits, como el mío es de 64. Entonces, lo voy a ejecutar. Esa versión, la X64. Vamos a esperar a que termine la instalación. Ya terminó la instalación. Ahora continuamos con la configuración. Únicamente le damos aquí en finalizar. Ahora sí, ya quedó instalado nuestro software. Ya conectamos nuestro lector de código de barras. Ya instalamos nuestra impresora. Y recuerden que el cajón únicamente hay que conectarlo a la impresora. Y la impresora es la que va a mandarle la señal de apertura. Por cierto, un último detalle que se me olvidó comentarles. Normalmente, cuando instalen su impresora, no importa la marca y modelo que tengan, no conecten el cable USB, si es que la conectan USB, a su computadora. Hasta que instalen los controladores primero en su computadora. Ahora ya que los instalen, el controlador, el driver de la marca y modelo que ustedes tienen. Entonces, ahora sí, conecten la impresora a su computadora. Y automáticamente su sistema operativo la va a reconocer. Y la va a instalar más rápidamente. Bueno, ahora que ya están instalados nuestros dispositivos para punto de venta. Lo que sigue es especificarle a nuestro software de punto de venta. La impresora que vamos a utilizar nosotros para imprimir los tickets. Para hacer esto, lo que tienen que hacer es ir a la parte superior izquierda del software. Hay una palabra que dice Business. Le damos clic ahí y luego en el renglón de abajo donde dice Business Manager. Ahí, en la siguiente ventana que nos despliega, vamos a dar clic en la parte que dice Configuración, de su lado en la columna derecha. Y vamos a dar doble clic en la parte que dice Estaciones de Trabajo. Ahí en Estaciones de Trabajo vamos a dar doble clic en Estación 01. Y nos vamos a ir a la última pestaña que dice Dispositivos. En Dispositivos hay varias pestañas. Nosotros vamos a ir a la que dice Impresora de Tickets. Y vamos a habilitar la casilla que dice aquí Impresora de Tickets. Aquí en esta línea vamos nosotros a seleccionar la impresora que vamos a utilizar como impresora de tickets. Como ya la tenemos instalada nosotros en nuestro sistema operativo de Windows, aquí nos va a mostrar la lista de todas las que tenemos instaladas. Lo único que hay que hacer es seleccionar la impresora que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar esta que dice Start TSP-143. La selecciono, habilito también aquí la casilla que dice Cajón de Dinero Conectado, porque aquí tengo un cajón. Y también la casilla de Impresora de Corte, porque mi impresora es de corte automático. Le doy a Aceptar y ya quedó configurada mi impresora de tickets. El paso siguiente es dar de alta algunos artículos. Para esto nosotros vamos a ir a este botón que dice Inventario. Aquí tenemos varias formas de dar de alta artículos. Ahorita nosotros vamos a utilizar esta que dice Alta Rápida de Artículos, donde no nos pide tantos detalles. Por eso se llama así. Lo único que nos pide es, por ejemplo, el código del producto. En el caso del código de producto, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro producto y con el lector de código de barras leer ese código. Automáticamente nos va a capturar el código de barras. Ahí en la descripción, pues únicamente hay que anotar la descripción de nuestro artículo, que en este caso es Aire Comprimido. Anotamos un costo, no sé, yo le voy a poner 50 pesos. Anotamos un precio de venta, le voy a poner 100 pesos. Aquí nos pide una clave del SAT. Es importante que nosotros la anotemos, porque esa clave es la que se va a utilizar si nosotros realizamos factura electrónica, emitimos factura electrónica. Entonces, sí es importante que las ingresemos en caso de que vayamos a hacer factura electrónica. Yo ahorita pues no la voy a ingresar, no me la sé de memoria, pero ustedes en caso de que sí facturen, tendrían que ingresar tanto la clave del SAT como la unidad del SAT. Yo ahorita únicamente voy a ingresar la unidad de aquí de mi sistema, que es pieza, y le doy Aceptar. Con eso ya está dado de alta mi artículo. Ya capturamos nuestro primer artículo. De modo tal que si ahorita yo le pongo aquí Cancelar y vamos al módulo de ventas, este que está aquí, Ventas, Punto de Venta, yo ya podría hacer una venta del artículo que acabo de capturar. Si yo lo leo con mi código de barras, con mi lector, automáticamente ya me aparece el nombre o la descripción que yo le di al artículo, el precio y prácticamente ya podría venderlo. Ahorita lo que vamos a hacer es capturar más artículos para hacer un ejercicio un poquito más amplio. Entonces lo que tengo que hacer es regresarme, ir a Inventario, darle clic en Alta Rápida y hacer el mismo procedimiento. Tomo otro artículo, leo con el lector, le pongo la descripción del artículo, le voy a poner aquí un costo, un precio de venta y pieza. Le doy Aceptar y ya quedó capturado mi segundo artículo. Hago lo mismo. Igual pongo un costo y mi unidad de venta. Igual unos cacahuates. Aceptar. Pieza. Aceptar. Y ya está capturada también. Voy a capturar un siguiente artículo, pero, a propósito, pues este artículo no tiene ningún código de barras. Entonces no habría manera de que yo lo diera de alta con mi lector de código de barras. Sin embargo, este tipo de artículos nosotros podemos crearles un código de barras para uso propio, ya sea numérico o con algún código, alguna clave especial que nosotros le queramos poner. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner gel 60 y la descripción va a ser gel antibacterial y listo. Ya tengo yo capturados varios artículos. Si se fijan, es bastante rápido. Entonces le doy yo aquí ya a Cancelar. Cierro esta pestaña. Me voy yo a Ventas. Le doy clic en el punto de venta y ya todos los artículos que acabo yo de capturar ahorita ya deberían de aparecer aquí en mi punto de venta. Por ejemplo, yo le doy clic a este y ya ahí me aparece. Le doy clic a este. También ya me aparece. A este otro. Bueno, a este otro también. Y en el caso, por ejemplo, del gel que no tenemos, que no tenía código de barras, lo que hago es irme a este espacio de aquí en negro que es en la parte baja del lado izquierdo y puedo anotar unas letras de la descripción que yo le di. En este caso, que fue gel antibacterial, le puedo poner yo gel y oprimo la tecla hacia abajo, la flechita hacia abajo y aquí, si se fijan, ya me lo muestra. Gel antibacterial 60. Basta con poner unas cuantas letras para que el sistema automáticamente no lo busque. Y aquí está. Si yo quisiera retirar o adicionar algo, pues lo puedo hacer aquí mismo en la cantidad. Entonces, de esta manera, yo ya puedo hacer mi venta. Así de rápido. Por último, lo que tengo que hacer es cobrar. Para cobrar, únicamente hay que darle clic aquí en el ícono donde está el billete. Seleccionar la forma de pago 1 o 2. La 1 está ahí con efectivo, la 2 con tarjeta bancaria. Nosotros podemos agregar o quitar diferentes modos de pago. Yo ahorita voy a poner efectivo. Ahí lo que tengo que hacer es anotar la cantidad de efectivo con el que me están pagando. Y el mismo sistema me muestra cuánto cambio le tengo que dar a mi cliente. Ya que hice eso, únicamente tengo que oprimir el botón aceptar y automáticamente me va a imprimir acá ya mi recibo. Este es mi recibo ya impreso. Aquí están todos los artículos. el total, con cuánto me pagó y su cambio. Como ven, la configuración básica no es tan complicada. Sin embargo, si ustedes quieren ya detallar más, personalizar su ticket, su logotipo, etcétera, pues obviamente sí hay que hacer algunos ajustes aquí en el mismo programa que realmente tampoco son difíciles. Lo complicado es, viene cuando ustedes van a cargar un catálogo bastante extenso, por ejemplo, ya depende también del tamaño de su negocio. Este software se adapta a muchísimos giros, pueden ser desde tiendas de abarrotes, ferreterías, papelerías, farmacias, zapaterías, etcétera, casi a cualquier tipo de negocio se puede adaptar este software, pero como les decía, lo laborioso viene dependiendo del tamaño de su empresa. También en este software nosotros podemos cargar nuestro catálogo, si ya lo tenemos en Excel, por ejemplo, lo podemos hacer de forma masiva. Realmente es un software que se puede adaptar desde negocios muy pequeños, desde una tiendita, hasta franquicias, cadenas o distribuidoras, hasta negocios ya bastante grandes. Realmente sí se los recomiendo. Si tienen alguna duda al respecto, pueden anotárnosla. Aquí abajo nosotros con todo gusto les vamos a responder. Si observaron, cuando se imprimió el ticket no se abrió de manera automática el cajón. Eso es porque hay que hacer una configuración adicional en el controlador de nuestra impresora. Como les comentaba, la impresora es la que conecta, perdón, es la que controla la apertura de nuestro cajón. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la parte de dispositivos e impresoras en nuestro sistema operativo Windows, seleccionar nuestra impresora de tickets, el icono, darle clic derecho y vamos a ir donde dice propiedades de impresora. Ahí en propiedades de impresora hay varias pestañas. Tienen que ir a la pestaña configuración de dispositivo y ahí van a ver una opción que dice Cache Drower, caja registradora o periféricos. En el caso del controlador de mi impresora dice periférico 1 y periférico 2. Sin embargo, dependiendo la marca y modelo de impresora que ustedes tengan, les comento, puede decir Cache Drower o caja registradora o periférico 1 o 2. en este caso en la mía dice periférico 1 y está habilitado la opción sin uso. Esto quiere decir que la impresora está configurada de modo tal que no tuviera conectado un cajón para dinero. Lo único que tengo que hacer ahí, en ese caso igual ustedes si en su driver dice Cache Drower lo único que va a decir no Cache Drower, entonces lo único que tienen que hacer es darle clic ahí y les va a mostrar varias opciones en algunos controladores únicamente muestra dos opciones abrir cuando se inicie la impresión del ticket o abrir cuando termine de imprimir el ticket en este caso a mí también me muestra esas opciones yo le voy a poner que mande la señal o el pulso eléctrico cuando termine de imprimir el ticket entonces le pongo al finalizar el documento le doy aplicar aceptar me regreso yo a mi punto de venta hago una una venta rápida voy a aceptar y cuando se termine de imprimir el ticket va a mandar la señal para que se abra el cajón aquí ya está sí voy a hacer otra otra venta rápida aceptar va a imprimir el ticket y cuando se termine de imprimir va a mandar la señal al cajón de esta forma ya se abre de manera automática de verdad esperamos que esta información les haya sido de utilidad los invitamos a que le den like a este video pero principalmente los invitamos a que se suscriban a este canal ya que en los próximos videos les vamos a mostrar como instalar y configurar otro tipo de otro tipo de equipos para punto de venta que son portátiles que son móviles los van a poder utilizar desde su tableta o desde un celular y a través de impresoras móviles o impresoras portátiles por el momento es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!